Música Permiso, ¿no? ¿Cómo vamos? Bien ¿Todo bien? ¿Te gustaría? Bueno, es una magia extrema porque vamos a hacer una magia en movimiento ¿Listo? Mucha atención porque traje conmigo un sobre Que está cerrado Y quiero que lo tengas tú desde el principio Tenlo ahí Les voy a mostrar a todos ustedes las cartas Diamantes, tréoles, corazones y picas todas las cartas diferentes ¿Me recuerdas tu nombre? Caterina Piensa en una carta, la que tú quieras, solamente piénsala Tenla en la mente ¿Listo? Y voy a decir la nacionalidad de tu carta Es una cosa complicada ¿Ya la tienes en tu mente? ¿No la vas a cambiar? Listo Señores y señores La identidad o la nacionalidad de tu carta es Mírame bien, mírame bien Francia La gente se preguntará ¿Qué está diciendo este hombre? Es Francia, aunque ustedes no lo crean Caterin Dí por primera vez en voz alta La carta que estás pensando El 3 de diamantes 3 de diamantes ¿Por alguna razón en especial? ¿Seguro? Mira, voy a buscar el 3 de diamantes Ah, mira, estaba muy cerquita 3 de diamantes 3 de diamantes Y yo te dije Que tenía una nacionalidad Lo que no he dicho es que Tenla ahí No la mires todavía por detrás Solamente tenla ahí Y es que todas mis cartas Tienen escrito por detrás un país Mira, por ejemplo Esta es Grecia Argentina Ghana Portugal Estados Unidos Suiza Italia Chile Alemania Bélgica México Bueno, están absolutamente Todos los países del mundo Y tú elegiste el 3 de diamantes Y si la magia existe Yo dije que era cuál ¿Usted se acuerda cuál era? Francia 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 Y vamos Yo te entregué un sobre ahí ¿No? Quiero que ahora tú me digas Un país de estos El que tú quieras Por ejemplo Ghana Portugal Estados Unidos Suiza Italia Chile Alemania Bélgica México El que tú quieras Ecuador Portugal ¿Ya lo había dicho? Portugal Portugal Perfecto Mira, Portugal La carta Portugal Tiene una identidad Que es el ¿Cómo se llama este señor? El rey 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 de pica Rey de pica Rey de pica Tú dijiste Portugal La que tú quisiste Portugal Rey de pica Señoras y señores Y desde un principio Yo entregué un sobre Que tú lo tienes Desde que llegamos ¿No? Quiero que lentamente Caterine Tómese el sobre Lo abras Puede ser un crucero Puede ser un viaje O una carta Señoras y señores El rey de pica Que dice Portugal Justamente debe ser El rey De pica Es impresionante Bueno Seguimos tomándonos Las calles de Bogotá Con un montón de magia Aquí en Bravísimo Chao Señor Acá Gracias